Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde el ISO 17, México. Buenas noches, México. Buenos días, Europa. Buenas tardes, África. Hemos visto que nos han seguido desde otros países, de Colombia, de Estados Unidos. Y esperemos que la comunidad internacional se vaya sumando a estas clases sobre terapia familiar de Milán. Estamos estudiando el libro Parada y Contraparada. Y a la vez de estudiar el libro estamos comiendo estas ricas donas, que ya no vamos a decir, pero que están recubiertas de azucaritas y chocolate, ¿no? Yo no les había querido decir, pero en la clase pasada yo me comí una de esas y me empecé a sentir mal del golpe de azúcar que te da, ¿no? Pero yo seguí dando la clase, o sea, nunca dije que me estaba sintiendo mareado, mal, de tanta azúcar, ¿no? Porque les inviertan lechera. Hasta en la producción yo también en clase. Bueno, ahí empezamos un poco más tarde porque tuvimos problemas técnicos y los problemas técnicos nos impidieron poder tener la presentación aquí proyectada atrás. No logramos recuperarla porque se nos complicó un poco el día. Pero lo que decidimos hacer, que aquí estamos todo el equipo, que ya tenemos un nombre, nos llamamos el, ¿cómo le llamamos? ¿Equipo Soquipan de Terapeuta Liberal? Sí, ¿no? El equipo Soquipan. Decidimos hacer un diálogo entre terapeutas que realmente es el formato que hemos querido ir adoptando, más que una clase totalmente teórica o una exposición magistral, pues ir dialogando sobre los diferentes temas de la terapia, ¿no? Como no tenemos este apoyo audiovisual y no tenemos tampoco, de hecho ni siquiera tengo mi libro ahorita a la mano, yo creo que lo más comente sería hacer un repaso de lo que llevamos hasta hoy, que ya llevamos un avance considerable de esta obra, y invito que queden las estrategias. Porque lo que yo he visto es que es raro que un terapeuta familiar adopte el modelo de Milán como el único modelo para un proceso de terapia familiar. La mayoría de los terapeutas familiares utilizan diferentes enfoques al mismo tiempo, hacen como una mezcla, ¿no? Que sí me ha tocado conocer terapeutas muy estrictos que consideran que eso no se puede hacer, pero lo cierto es que la psicoterapia sistémica, al igual que cualquier otra modalidad de psicoterapia, pues es un traje hecho a la medida. Y los terapeutas con experiencia, pues habitualmente son muy flexibles, en el sentido de que en un proceso de terapia familiar, pues hacen intervenciones del modelo estructural, que es el de Salvador Minucci, o el modelo estratégico encabezado por J. Haley y Chloe Madanés, o del modelo de Milán, o de la terapia breve basada en soluciones, basada en el problema. Pero bueno, yo creo que Paradoja y Contraparadoja sí es una obra que vale la pena estudiar. Yo aquí, pues quiero dar mi experiencia. La primera vez que leí Paradoja y Contraparadoja no entendí nada, y a veces pasa así, es válido. Y de hecho, aunque yo no entendí nada, sí me di cuenta que estaba frente a una obra valiosa, importante, revolucionaria. Y por eso decidí darle una segunda leída, y luego una tercera leída, y luego una cuarta leída. Y después descubrí que yo no pensaba sistémicamente, y que por eso la lectura de Paradoja y Contraparadoja era muy complicada. Además, yo leí esta obra cuando yo no conocía bien la teoría de la Comunicación Humana, la teoría general de sistemas, ni la obra de Greg Ollivison. Entonces realmente así como que partir de la nada y estudiar una obra así de compleja, pues sí se me hace como un proyecto demasiado delicioso. ¿Qué dices? Sí, pero bueno, pues quizá que ustedes también participaran en lo que yo le doy una movida a mi dona. ¿No te pasará lo mismo de leite? No, se lo voy a dar despacito. O si no, si no me empiezo a sentir mal, pues sí, veo que hay que alguien me relene. Eso no pasa. Como la canción. No es que aparte de tener un relleno de algo. Pero bueno, ¿por qué no pasamos? Bueno, tú quieres comentar algo. Sí. Entonces te voy a apuntar con la cámara. Volte nomás, no te vas a distragar. No, 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 esto es flexible. Bueno, yo quería comentar que para mí también es nuevo como este tipo de pensamiento. Cuando, como dices, no. Cuando tuve contacto por primera vez con estas lecturas me parece algo súper raro. Se me hace tan distinta la forma de hacer investigación o de hacer, de hacer el estudio de los casos. Se me hace así súper diferente. Pero tienes mucha razón cuando dices que, que esto es algo que siempre está en cambio. Siempre está cambiando. Ellos mismos, los autores estos de Paradoja y Contraparadoja, ellos mismos fueron evolucionando en su carrera. Fueron probando distintas modelos, diferentes formas de trabajar. Y yo creo que es por eso que podemos encontrar terapeutas que utilizan, lo que tú comentabas, varias formas de trabajar. Y es porque este modelo todavía se está formando, todavía se está creando. Creo que todavía no hay nada escrito y definitivo sobre lo que es la terapia y sobre lo que es las interacciones y las relaciones. ¿Pudieses comentar algo, Soraya? Sí, se sigue cocinando. Que es parte de lo mismo. Y con todo esto que hemos visto incluso de la, del lenguaje, ¿no? Cómo lo utilizan, de manera como ellos lo pueden, de manera como desmenuzada. Y cada quien aún así lo va a interpretar en diferentes formas, desde mi punto de vista. ¿Y tú, Manuel, quieres tirar algo? ¿Qué representa Paradoja? ¿Cuál fue tu experiencia con ese libro? ¿Cuál fue mi experiencia? Primero leí yo... ¿También lo leíste, sí, Manuel? ¿Cómo se llama el otro libro? ¿El de los Juegos Psicóticos de la Familia? Primero empecé con este. Y después ya leí Paradoja contra Paradoja. Me pareció también revolucionario. Es la obra más sistémica de la literatura de terapia familiar. Lo primero que me llamó la atención fue el énfasis en el trabajo en equipo. Creo que eso fue lo que me llamó la atención del Grupo de Milán. Porque la mayoría de los autores de psicoterapia que hasta ese momento conocía pues hacían punto a la personalidad. Y cuando vi al Grupo de Milán me pareció que era enfatizar mucho el trabajo en equipo y los logros en conjunto. Entonces eso me llamó mucho la atención. Sí, eso es cierto. A mí también me llamó la atención esa parte porque desde mi postura como médico yo lo comparaba con una cirugía. Es decir, yo decía ¿Por qué con un paciente que tiene una condición de salud grave donde le tienes que meter cuchillo para sanarlo? Porque ahí sí hay muchos médicos haciendo equipo, ¿no? El primer cirujano, el segundo cirujano, el anestesiólogo, una enfermedad instrumentista, a veces un médico residente o un interno pregrado. Y entonces digo ¿Por qué en esa situación de salud física si tenemos un equipo trabajando y al final si el paciente mejora o es exitoso el tratamiento quirúrgico pues es mérito de todos como equipo? ¿Por qué en la psicoterapia no existía eso? Porque en la psicoterapia siempre había que ser muy solitario, ¿no? Y creo que este grupo rompe con eso donde muestran que se vale hacer trabajo en equipo. Y es paradójico, ¿no? Porque ellos hacen trabajo en equipo en una institución privada que es el centro de Milán en donde pues sí resulta poco práctico este tipo de manera de trabajar porque la mayoría de los pacientes o las familias no tienen la posibilidad de pagar los servicios particulares o los honorarios de varios psicólogos o psiquiatras que estén trabajando con el equipo. O a lo mejor sí tienen la posibilidad de pagarles como se le paga igualmente al anestesiólogo, al cirujano, bla, bla, bla incluso al médico internista que hace la evaluación prequirúrgica pero como que la familia no reconoce ese nivel de trabajo o de esfuerzo y entonces no está dispuesta a pagar. Y creo yo que no me he metido mucho a fondo a estudiar este asunto pero parece ser que Mara Servini no tenía problemas económicos que realmente su pasión era la anorexia y la terapia familiar y no estaba pensando tanto en generar recursos y entonces ella pues vivía bien creo que su esposo tenía una posición bastante acomodada y entonces no había problema en cuanto a lo económico pero parece ser que Check-in y Luigi Boscolo pues sí llegan momentos diciendo oye pues es que esto no nos da para vivir entonces ellos mejor se van a hacer cursos a dedicarse a la docencia o dejar un poco la parte de la investigación que sí siguió después con otros integrantes pero sí es interesante el saber que se puede hacer un trabajo en equipo y que puede ser muy exitoso y digo yo que es paradójico porque lo cierto es que ese trabajo en equipo se puede hacer en instituciones públicas y no nacen instituciones públicas del modelo de Milán también las instituciones públicas fomentan mucho el trabajo individual pero bueno ya nos volvimos a conectar aquí estamos otra vez ahorita explicamos sí, sí se pudo volver a tomar el mismo enlace bueno, una disculpa pero no sé qué pasa creo que tratando de hacer un diagnóstico creo que es la plataforma de YouTube la que nos está dando dificultades yo estaba culpando a AT&T ahorita estamos con gol este pues gol pero malo porque es una youtuber que yo admiro mucho que es Carlita Rivera de Milastato en México este estaba descontricando contra AT&T de hecho de hecho en sus videos si ustedes se meten al canal de Milastato en México pues ella es una youtuber muy cuidada en su lenguaje y todo pero en Instagram en las historias de Instagram sí se permite decir malas palabras altisonantes y ahí sí se desahogó por el mal servicio de AT&T y entonces a mí me merece mucho cuando inicio la transmisión y se corta sobre todo porque muchas veces no hay alguien que me apoye entonces estoy hablando y yo creo que se está transmitiendo en vivo y al final me doy cuenta que a los 10 segundos se apagó y aquí yo había pedido que Telmex me incrementara la velocidad de navegación y aún así se corta ahorita entonces yo creo que posiblemente a partir de la siguiente clase mejor nos cambiamos a Facebook ya los voy a perdonar ya tengo como un un año de que yo me enojé con Mark Zuckerberg y dije ya adiós traducciones en vivo de Facebook mandé un comunicado a mi fanpage y me pasé totalmente a YouTube ya todas las traducciones en vivo se ven en YouTube pero se me está cortando ¿o qué piensas en Manuel? ¿por qué estás...? No, que está bien ¿eh? ¿se te ha escuchado bien? Estoy escuchando bien ¿está bien? No, pues ya haga transmisión por ti También, también No, por los dos días Bueno, entonces estábamos hablando de que paradójicamente nacen instituciones privadas y eso también nos muestra que la terapia familiar se puede hacer pues desde cualquier contexto ¿no? porque también las aportaciones de Minuchin con familias pobres pues son de mucho valor y de hecho yo las empleo ¿no? que de hecho el libro de Minuchin que yo no he leído de hecho no se consigue en México porque no se ha traducido al español yo aquí confieso que no no soy bueno leyendo en inglés o no lo disfruto y pues no a veces algunos artículos que son muy técnicos posibles en inglés pero así obras no me gustan las en inglés y creo que no existe una traducción se llama las familias de los barrios pobres ¿tú conoces el libro Emanuel? Yo lo he leído también por lo mismo creo que si se puede conseguir en línea el libro caro y una edición vieja sí pero creo que debe ser interesante porque es de los primeros libros de Minuchin si no es que el primer libro y habla de cómo trabajar con familias pobres que en lo personal sí representan un reto porque las familias pobres suelen ser multiproblemáticas y a veces ya no sabes ni por dónde entrarle o qué considerar qué es normal en esa familia y qué no o definir una meta seguir porque también lo siento es que si como terapeuta sobre todo principiante quieres resolverle todos los problemas de una familia nunca acabas es más ni siquiera acabas con un ser humano yo he tenido aquí familias de escasos recursos con violencia en donde llega a haber golpes en la sesión ajá donde donde la mamá le suelta un manazo al hijo y basta suena ¿no? pero que ellos lo ven como normalidad y entonces yo no puedo tomar como meta disminuir ese nivel de violencia porque ellos no lo están viendo como la principal causa de sufrimiento eso creo que a veces es difícil y creo que también el terapeuta familiar se enfrenta ante una brecha cultural que existe entre él y las familias que está tratando y creo que aquí el terapeuta familiar tiene que ser muy muy flexible y permitir que la familia le enseñe cuáles son los recursos que tiene cuáles son los déficits de qué manera ellos miran la vida y el mundo para poder intervenir desde esa epistemología familiar creo que es el reto principal cuando se trabaja con familias multiproblemáticas y que a veces también esas familias tienen un nivel de disfunción o de falta de estructura tal que aún si se tienen en instituciones que les cobran una cuota de recuperación a veces ni siquiera tienen la estructura para conservar un tarjetón de citas o no tienen recursos siquiera para pagar el transporte y ir a la siguiente sesión entonces eso ha llevado a muchos terapeutas a trabajar lo más rápido posible que en ese sentido sí me parece que la terapia familiar de cualquier modelo sí resulta muy práctica es decir trata de ir al problema y resolverlo en el menor número de sesiones y creo que las aportaciones de Mara Servini aunque no trabajamos con familias pobres sino todo lo contrario pues también logran abaratar el costo del tratamiento porque son procesos cortos en comparación con los que se hacen en psicoanálisis y también son procesos un poco espacios en el tiempo porque aunque si eran familias pudientes las que iban con Mara Servini muchas familias viajaban de otros lugares de Italia a Milán y entonces pues los padres de familia decían oye pues es que nosotros sí podemos venir a terapia pero no podemos venir a sermanal como dicta la tradición bueno no diría freudiana porque de hecho freud veía a los pacientes dos o tres veces por semana ¿no? los veía todavía más estrechos de lo que se cree pero si era una tradición que la psicoterapia era una cita semanal y aquí no era por falta de dinero ¿verdad? porque pues no vivían en un milán entonces la familia decía pues podemos venir una vez al mes la entras y más el mini siendo flexible y decía pues órale vamos a ver qué tal funciona y si no pues ni modo pues no se podía no podía venir más seguido y resulta y resulta que se da cuenta que la terapia funciona mejor si tienes un tiempo entre las citas ¿no? y de hecho publican el artículo en una revista de psiquiatría no sé si fue la revista Family Process no lo recuerdo que esos artículos están compilados por Mateo Cervini en un libro muy interesante que se llama Crónicas de una investigación donde Mateo Cervini recopila todos los artículos de su mamá en ese volumen que es interesante porque el grupo de Milán no nada más publicaba libros que son los que podemos conseguir nosotros en las librerías sino que también publicaban artículos de investigación en revistas internacionales y eso a veces es más difícil de recuperar porque aunque existe ya la era digital pues lo cierto es que recuperar un artículo del setenta y tantos del ochenta y tantos está muy muy complicado sobre todo porque no son revistas con muchos recursos que puedan digitalizar toda la colección si hay revistas que tienen más dinero por ejemplo la América que empezó a publicarse desde el mil ochocientos cuarenta y cuatro y digitalizó toda la colección ahorita yo me podría meter a internet y descargar el primer artículo de mil ochocientos cuarenta y cuatro pero en el caso de Family Process no se podría si yo sé de un artículo que se publicó en los setentas pues siempre aquí era una biblioteca seguramente que haya tenido ese fascículo de los setentas ponen un cubrebocas porque este debe estar con ajá sí con hongos o algo vacunarme no sé de algo ¿no? otra con vacuna ¿no? con un casco y ya buscar y fotocopiarlo este pues sí pues a la antigua ¿no? sí fotografiarlo porque si lo tocas se puede desbaratar pero tú Mateo Selvini hace eso y ese artículo que ellos publican donde el periodo largo entre las sesiones se llama así porque un periodo largo entre las sesiones y después Juliana Pratt en una entrevista dice que ese artículo no gustó a la comunidad psicoterapéutica y es una interpretación que ella da claro hay que tener una mirada más compleja pero la interpretación de Juliana Pratt es que no gustó porque los terapeutas sintieron amenazados sus bolsillos al demostrar a este grupo que convenía más citar al paciente de manera más espaciada porque el psicoanalista sentía más cómodo teniendo su ingreso semanal ¿no? que también eso es un tema interesante al que casi nunca se habla ¿no? es las finanzas personales del terapeuta familiar y de hecho es un tema poco poco investigado es más de entrada el tema del dinero es un tema que podrás videograbar 100 sesiones y nunca se toca el tema del dinero y Chloe Madanés tiene un libro muy interesante que se llama El significado oculto del dinero donde dice a ver ¿por qué no se habla del dinero en las sesiones? ¿no? si tienen tarjetas de crédito si están hasta el pueblo en deudas cuánto designan a invertir cuánto en ahorro porque eso también habla de la salud mental y de las faltas de de la familia bueno no sé qué vino esto de las finanzas personales del terapeuta bueno mi experiencia ha sido que si yo establezco un periodo relativamente largo entre las sesiones eso me permite tener espacios en la agenda para nuevos pacientes y como es cierto de que el paciente puede mejorar y tener procesos cortos esos pacientes que se van de alta del consultorio pues son los que te hacen promoción de boca a boca y al final a lo mejor después de un año de trabajo terapéutico tuviste a más familias que el que trabaja de una manera pues más demorada o más larga y entonces tú ya tienes más personas en la comunidad que han pasado por tu consultorio y que te pueden referir pacientes que te pueden hacer promoción de boca a boca ya hablo de promoción de boca a boca antes no se hablaba de eso pero ahora como tenemos la parte digital pues también tú puedes abrir tu fanpage o publicar en internet y también tener una comunidad digital pero también hoy en día la promoción boca a boca o la publicidad boca a boca pues sigue existiendo y creo que el terapeuta tiene que tener eso en mente si yo trabajo con una familia de 10 sesiones y los doy de alta no tengo que preocuparme por el dinero pues si es una familia que recibe un tratamiento exitoso que me va a hacer promoción y ya estoy en la segunda familia y en la tercera en la cuarta mientras que el doctor todavía va en la familia número uno entonces tiene menos gente en la comunidad haciendo promoción entonces por la parte económica creo que realmente no hay un problema pero nunca se habla de ese tema de la economía del terapeuta familiar ¿tú quieres comentarlo un poquito? Sí además pienso que en un espacio prolongado entre una consulta y otra también empuja a la familia a buscar respuestas y recursos de su problema es lo que llega a la siguiente cita y es que esto también pasa como en medicina cuando las citas son más cortas el paciente se espera a que ay ya me va a ver el doctor y ya le voy a decir igual con la psicología y cuando el espacio es prolongado es que mejor voy a ir con otro doctor porque todavía falta tiempo creo que eso mueve a las personas a buscar sus recursos y sus soluciones sin depender tanto de la salud sí porque pudiera ser que el psicoanálisis ortodoxo en realidad igual y ni resuelve el problema que le llevan a la consulta y lo único que logra es que el paciente tiene una dependencia del psicoanálisis ¿no? y a veces el tiempo es tan corto que no alcanza como para que algo suceda sí o sea a veces regresa y es la misma que pero fíjate muchos psicólogos que trabajan en instituciones públicas se quejan por ejemplo de ver a un paciente una vez al mes pero lo cierto es que el grupo de Milán en una institución privada los veían también una vez al mes y decían que era bueno hacer eso porque luego pasa que en instituciones públicas el psicólogo ve al paciente y dice no pero es que aparte tienes que buscarte otro terapeuta por fuera particular para que te vea más seguido porque te puedo ver una vez al mes pero entonces hay que leer ese artículo de por qué un periodo largo entre las sesiones ¿no? no sería necesario eso ¿por qué imponer esa carga en un paciente de tener su psicólogo en la edición que lo vea una vez al mes y aparte a nivel particular uno que te vea una vez por semana una vez por semana cuando Mara Silvini demostró que no porque si es así ¿no? pero de hecho una vez aquí hizo un comentario que dijo en mi caja y le dice que los sistémicos no hay problema que los veamos cada vez pero que un cognitivo conductual no puede ser super cognitivo por su inflexibilidad tiene que ser dos veces a la semana o por lo menos una vez a la semana entonces dependiendo de la urgencia ¿no? de lo que tenga el paciente es el número de ocasiones en las que se puede ser las sesiones pero fíjate que en la psicoterapia sistémica creo que es la escuela de terapia en donde se confía más en los recursos y las capacidades de la familia en las otras escuelas de psicoterapia es el terapeuta entonces como depende de mí como soy yo si ven dos veces por semana para que estés conmigo pero para que tú estés bien entonces es decir eso o sea si quieres estar bien entonces ven conmigo dos veces a la semana o sea ese es la el mensaje el mensaje que pasa al paciente si en vez de confiar en el paciente de que tienen capacidad para reorganizarse para movilizar recursos a su favor que les puede tomar un mes y que si las cosas marchan mal ese mes no pasa nada es un mes que se genera información para diseñar buenas estrategias que también el hecho de que el grupo de milán tuviera la presión de hacer una buena sesión porque no iban a tener otra hasta el mes pues también hacía que hicieran muy buenas intervenciones cuyo efecto duraba un mes ¿no? ¿cuánto quieres comentar cuando me acuerdo que estás leyendo? ah que estaba leyendo la parte o estás distraído en otra cosa no estaba leyendo la parte no pues compártelo o estás leyendo el terapeuta cognitivo-conductual bueno quiero leer la parte que me dice ¿este de qué libro es? para que lo compartas con nuestro paradoja y contra paradoja ah el sí lo trajo sí aquí está aquí está el libro dice una vez fundada legalmente como asociación sin fines de lucro para el estudio de las familias se referían a la asociación del grupo de Milán se devolvieron las cuotas a los asociados y las contribuciones de las familias a los gastos ordinarios y extraordinarios de la sede de la investigación los investigadores no percibían compensación pero a las familias sí se les cobraban honorarios proporcionales a sus medios económicos fíjate que yo no tengo tan presente ese pasaje yo no tenía la idea de que se les cobraba caro a todos ¿no? pero bueno por eso luego protestaron check-in y post-color ¿no? ¿por qué? ellos se hablaban de dinero cuánto gramos cuánto puedes pagar ¿quién check-in y post-color? no, no era el mismo sí, para importancia que la familia pagara sí, pero lo hacía no para evaluar las cuotas de la familia o sus gramos sino para ver cómo se van a acomodar sí sí, claro sí, en ese sentido sí porque sí se habla de dinero porque pues si es un intercambio de yo te doy mi tiempo y mis conocimientos o mis habilidades como terapeuta y tú al cambio me das dinero pero sí para ellos era importante cobrar sí incluso si creo que hay un caso ahí o en otro libro donde se está dando muchísimo deliberando en la pausa y luego ya cuando van a hacer la devolución y dicen no, pues no así que nos van a aportar pero no hay ¿verdad? se van a tener que ir así sin nada y nos vemos en la siguiente en un mes ¿no? pero párenos porque así decían y cobrábamos nuestros honorarios de hecho hace mucho tiempo dicen eso en los pasos que van describiendo de cómo es la terapia creo que nadie más lo hace porque minuchin creo que es más si tuviéramos las obras digitales y buscábamos la palabra honorarios en toda la hora de mi noche no aparece nunca esa palabra y de ahí yo creo que aparece como fácil diez veces donde se acobrábamos nuestros honorarios como parte de era una parte importante del proceso porque marcaba también la relación terapéutica un poco con la tradición también psicoanalista de hacer el encuadre y la importancia de los honorarios y ya en otro momento también había surgido la duda o la polémica de si funcionaba una terapia que no se cobrara que si era útil una terapia así que para muchos terapeutas no funcionaría una terapia sin cobrarla sí que eso también es el hecho del psicoanálisis y que ahí cada doctor ha tenido como que una postura distinta pero en experiencia de Freud creo que él decía en una de sus últimas obras no me consiste en análisis terminable o interminable o algunas obras como de la década del 30 del último que escribió él decía que todos los días creo que él veía como ocho pacientes diarios pero que todos los días él tenía dos pacientes becados o sea que no les cobraba nada dos pacientes al día que decía pues aquí tú te exento de pago y llevas todo el proceso gratis y él decía al comparar los procesos que los que no pagaban con él eran los casos que más no, no, no los que no les cobraba eran los que los que no avanzaban los que se estancaban los que no les iba como que muy bien y mientras los que los que pagaban yo les hubiera dado de alta los que pagaban gratis seguían aquí puede haber muchas explicaciones simplemente esa observación y entonces él dice no, a mí la verdad es que yo mi experiencia pues igual son muy buenas donde no les cobro pero no están avanzando entonces sí hay que cobrarles pero también creo que no es un tema muy investigado porque también pudiera ser que si esta persona se sentía privilegiada de ir con el profesor Freud que también si él escribió esto en la década del 30 pues ya era toda una celebridad en Viena poco antes de dejarlo por la segunda guerra mundial entonces no pues si me está dando la terapia gratis de tonto avanzo porque me va a dar de alta ¿no? este y que también al ser personas neuróticas hablando de su epistemología que tenían sufrimiento a lo mejor lo más valioso que tenían en la vida era ir a la terapia con Freud gratis porque iban a querer que los diera de alta ¿no? entonces este igual también son una serie de cosas que no se han investigado pero entonces Freud dice o él establece que que hay que cobrarles y que les duela un poco el bolsillo pero luego Eric Fromm dice que que por un lado cobrar cuotas simbólicas no es tampoco conveniente porque entonces el paciente va a ver que también la terapia es algo simbólico ¿no? que no representa realmente lo que es eso es lo que dice Eric Fromm y que también cobrar muy caro y creo que ya lo hemos platicado no sé si lo dije en otro contexto pues hay gente que nunca le vas a poder cobrar muy caro por ejemplo si ahorita viniera Carlos Slim no nada más aprovecharía para decirle que me está fallando el internet y que me está cobrando carísimo pero lo que pasa yo no sabría cuánto cobrarle a Carlos Slim para que le doliera en la cartera no creo que a él le duela mucho o sea como le decía oye bueno Carlos ¿cuánto te cobro de honorarios por una acción para que te duela? y ya ching la verdad es que mientras lo más visto pues ahora sí me desfalco esta semana por el cobro de esos honorarios ¿no? pero siguiendo la línea del equipo de Milán le tendrás que cobrar proporcionalmente a su economía ajá sí no dicen para él que el presidente está por lo que nada pero cuántas le cobrarías a él ajá entonces pero yo diría una manera de llamar a los grandes empresarios a Ricardo Salinas Pliego o a a este a Villascarra oigan señores no quieren ir a terapia de familia se les va a cobrar lo que gana ¿no? y al final yo empezaría a ascender ¿no? parecería también ya como los hombres más ricos de México por lo pronto Termex funcionaría ¿cómo? por lo pronto funcionaría Termex sí pues ajá entonces es complicado ese tema del dinero pero todo tiene sus excepciones y nuevamente tampoco gusta poner el foco en la parte del dinero y creer que ahí se juega la efectividad de una terapia porque también Freud en 1895 cuando escribe estudios sobre la histeria él habla de un caso de una paciente que no podía tragar que era lo que en ese entonces se llamaba globus hystericus que sentía como que tenía una bola en la garganta y no comía y él se la encuentra en un pueblito donde él va a vacacionar creo que se va a escalar una montaña se encuentra una paciente lo reconoce o algo pasa empiezan a platicar y él en la montaña le da una sesión de psicoterapia y la cura y es un caso de curación psicoanalítica en una sesión donde no se cobró nada porque pues no estaba de vacaciones pero una adictua al trabajo porque aún en sus vacaciones estaba terapia y no y no le pago nada mal de varios ¿eh? mal de varios si que también es un tema de investigación ¿no? entonces también no podemos ser muy muy rígidos en ese tema del dinero creo que puede haber excepciones yo a veces me he valido un poco de no cobrar sesiones un poco para ejercer presión por ejemplo he dicho a ver quiero que venga este el papá con su psiquiatra y que venga la mamá con la psiquiatra la mamá que venga el niño que venga los medios hermanos que venga la directora de la escuela este y el neurólogo del otro niño y yo no voy a cobrar nada va a ser totalmente gratis entonces así como que se me cae ah no si pero yo no estoy dispuesto a regresar a mis honorarios porque realmente me interesa mucho el bienestar de Juanito y yo pienso que todos los adultos si queremos que Juanito esté mejor pues vamos a hacer un esfuerzo para ayudarle porque en mi experiencia cuando los adultos trabajan en equipo para ayudar a un niño en el 100% de los casos hay resultados entonces mi manera de aportar es no cobrar esa sesión donde vengan todos entonces así como que hay presión de la familia ching él no va a cobrar y él está poniendo como el ejemplo de denunciar sus honorarios y no o si luego me dice la mamá es que si viene mi esposo o la directora vamos a estar muy incómodos yo también pero por Juanito yo no me importa mi incomodidad yo a ver cómo le hago ese día ¿no? y entonces cuando tú te pones en una posición como de mayor interés pero aparte que lo caricaturizas o generas intensidad pues si los pones sean jaque a todos ching no quieren quedar mal porque aunque tener la disfunción a todo lo que da si hay una parte todavía del paciente con un gramo de salud mental donde no quieren quedar mal no quieren verse mal ¿no? todavía hay mucho esa parte como de cuidar las apariencias ellos prefieren no mejorar pero que no se vea que fue por ellos sino que el caso estaba muy complicado ¿no? porque no movieron un dedo entonces es muy interesante ¿no? ¿qué piensan de esto? podríamos hablar también de un movimiento que surgió en los años 70 en San Francisco de clínicas gratuitas ah ah sí sí entonces apoyados con toda la efervescencia de de los movimientos de la contracultura ajá surgió este movimiento que era la idea de dar consultas gratis abiertas a a la población en general primero eran servicios médicos gratuitos que los daban en casas y después pues empezaron a dar servicios de psicoterapia sobre todo para jóvenes que se habían enganchado en la droga y que después se extendió y se empezaron a dar terapias familiares gratis y fue un movimiento que después derivó al movimiento de la terapia de sesión única que era esa idea que era esa idea de hacer intervenciones que permitieran universalizar los servicios de salud ¿y cuánto cuesta una terapia de sesión única? pues se supone que este eran gratis ok pues y actualmente actualmente no sé ¿eh? era gratis ¿tú las hagas gratis? no la vez con la oxigen es cuando vamos a una cuarta recuperación ¿no? fuimos allá ¿no? ahí en oxigen este Elena está mandando salud Elena manda salud por la salud ah por whatsapp sí ¿hay alguien que nos está viendo por ir a youtube? no sí sí hay alguien pero no ¿ya hay comentarios en youtube? no hay comentarios todavía sí se está escuchando ¿verdad? sí se está escuchando bien bueno bueno ¿los interrumpí? ¿verdad? si lo hago cuando vamos a las comunidades llevamos el servicio de terapia de sesión única y también este pues es gratis es sin costo para la población y eso podría ser que los motiva a recibirlo ¿no? sí porque es facilitar el acceso a los servicios ajá y una manera de romper una barrera importante pues es eso la la economía ajá pues gente una vez escuché decir a una psicóloga en una institución decía es que los pacientes de aquí no podemos hacer terapia porque los pacientes que ven aquí no tienen insight así dijo entonces así como que da a entender que el tipo de población que va a servicios públicos como que a lo mucho que puedes hacer es darles como psicoeducación su medicamento y pues que te vaya bien porque como no tienes insight ya estás como en otro planeta donde no existe la psicoterapia y creo que también una de las aportaciones que hace el grupo de milán es que logra demostrar lo que decía teóricamente ericsson o incluso hayley de que realmente el insight no es importante que lo importante es que tú prescribas un ritual que fue de lo que hablamos la clase pasada o hagas una intervención o prescribas una contraparadoja y que en eso se puede dar el cambio entonces también creo que una de las grandes aportaciones del grupo de milán es que logra demostrar en la práctica y con investigación que ya no es importante el insight como lo venían creyendo a lo largo de todo el siglo XX el foco en el insight que todavía hoy en pleno siglo XX no hay psicólogos que dicen eso este paciente no puede dar psicoterapia porque no tiene insight bueno de repente no han leído el grupo de milán y de hecho el grupo de milán ya es viejo no es ochentero no es así de que acaban de descubrir que el insight no es importante yo creo que también eso es algo valioso porque incluso todavía otros terapeutas familiares de otras escuelas que yo admiro como Minuchin si uno estudia bien sus intervenciones si alcanza a saber que le apuesta mucho todavía al insight que finalmente no hay que olvidar que todos estos grandes personajes que hicieron historia en la terapia familiar venían del psicoanálisis incluso Minuchin en un libro que a mí me gusta mucho que se llama La recuperación de la familia que es mi libro favorito él ahí dice que él hasta fabricaba su diván porque le gustaba hacer muebles y que él se construía su propio diván porque él ilusionaba el diván y entonces pues él hacía terapia psicoanalítica más también venía del psicoanálisis entonces también había esa como herencia muy fuerte del valor del insight de la introspección y yo creo que Minuchin nunca lo abandona del todo porque técnicas como generar intensidad si es como hacer algo para que la familia se dé cuenta y en eso de darse cuenta que la familia genera el cambio de manera que la familia como que sí ampliaba su visión de lo que estaba pasando y él creía como pensaban los rollanos que el entender más los miembros de la familia su problemática les iba a dar más poder para cambiarlo ¿no? y el grupo de Milán no les interesaba eso o sea no necesitas que la gente este entendiera su problemática y si generaban intensidad pues era porque las intervenciones eran como muy dirigidas hacia puntos críticos de las pautas familiares y no porque buscaban que la gente saliera de que ay no nos hemos dado cuenta que estamos terribles hay que hacer algo ¿no? entonces sí creo que muchos de las pautas familiares nunca renunciaron al insight y entonces una aportación del grupo de Milán es que sí logra demostrar en la práctica que no es importante entonces aún si existieran personas que no tienen insight ¿qué importa? puedes trabajar con ellos a nivel de terapia familiar o de terapia individual sistémica y es curioso porque ya hemos platicado sobre la frecuencia con la que los terapeutas familiares dan terapia individual y lo cierto es que esto yo lo estaba platicando con los alumnos la mayoría de los cursos de postgrado de terapia familiar no ofrecen una materia o un cuatrimestre o un módulo de terapia individual sistémica no existe y luego salen y están dando una terapia individual oye pues entonces si finalmente eso está pasando pues mételes una materia de terapia individual sistémica que también hay sobras ¿no? para este para hacer una buena terapia individual sistémica entonces y que también que esa obra es de Luigi Bosconi también viene de la escuela de Milán como una herencia en donde todo lo que se se investiga en las familias pues ya Luigi Bosconi dice pues es que esto también se puede aplicar a los individuos por ejemplo las preguntas circulares ¿no? que las hacen en familia pero también se puede hacer a los individuos entonces también es una gran aportación del grupo de Milán porque finalmente la familia es el contexto donde nace la psicoterapia sistémica pero al final la psicoterapia sistémica te puede ayudar a atender a un individuo a una pareja a una comunidad a un planeta a una galaxia ¿no? a sistemas más grandes cosa que no puedes hacer con otras escuelas de psicoterapia entonces creo que también eso es muy muy valioso el poderte mover a diferentes contextos cosas cosas que no nos dan otras escuelas ¿pero qué piensas de esto? yo creo que puede ser momento de preguntarle al público ajá ¿qué es lo que ha aprendido también de qué es lo que ha aprendido de las clases que nos comparta qué les ha gustado? ajá otra cosa sobre lo del terapeuta con formación puedes hablar también y otro asunto se viene también es el terapeuta en proceso de evolución que ya dijeron que se va a llamar que quieren que se llame chocolate ¿chocolate? ajá pero nada más una persona opinado sobre el nombre entonces me los invitamos a ponerle nombre al terapeuta en evolución y otro es invitarlos a la a la semana de oxígeno donde vamos a tener la participación del taller sí a buena cosa renunciarlo ya que estamos ya como pasando los avisos parroquiales en el minuto 47 pues los invitamos los invitamos a la semana de oxígeno vamos a tener un taller vamos a presentar un taller en la universidad marista de guadalajara la cita es el 15 de mayo a las 6 de la tarde y vamos a presentar el taller de vamos a hablar sobre TDA sobre intervenciones de TDA nuevas propuestas para el tratamiento de familias con niños con TDA desde una epistemología sistémica ese es el taller vamos a presentar los fundamentos la epistemología sistémica para el abordaje de las dificultades o los problemas del trastorno por déficit de atención como hacer un diagnóstico sistémico desde evaluar la parentalidad de la conyugalidad evaluar los patrones interpersonales problemáticos y después una propuesta de intervención a partir de reencuadres tareas rituales para familias con niños con deficiencia de atención ok pues ya cerramos ese taller también lo vamos a llevar a Barcelona España en la última semana de junio ya nos confirmaron que se aceptó el taller ahorita no tengo la fecha en la mente pero ya nos aceptaron ese taller sobre intervención en TDA H Sistémica entonces también vamos a ir a presentar a Barcelona ¿todos? ¿eh? sí, todos vamos a ir ¿no? o bueno todavía no sé yo todavía no compro mi boleto estamos estamos esperando que bajan de precios no sé o a ver si Viva Erobus saca un vuelo a España ¿eh? consulta si llega o a ver si el viaje en barco sale más barato ¿no? en Globara está en Globara hay muchas maneras de cruzar el Atlántico hay muchas o sea luego de la historia ha habido tantas maneras que porque tiene que ser en un vuelo internacional que cuesta mucho dinero ¿no? bueno pues entonces nos despedimos les agradecemos su atención creo que salió muy bien esta conversación sin el apoyo audiovisual y bueno nos invitamos también a que sigan el blog de de Manuel que se llama Las palabras tienen magia que es un blog de divulgación de la psicoterapia sistémica y también pueden encontrar información sobre el evento del 15 de mayo y sobre los temas de interés sobre terapia familiar y también pueden encontrar información sobre la semana Oxygen en el Facebook de Oxygen Servicios Múltiples para la Familia AC bueno algo más que quieran comentar bueno nos vemos gracias por su participación